Un mensaje fraterno que se vio mi ilusión ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? ¿Cuándo me llamaste? ¿Cuándo me dijiste? ¿Cuándo me dijiste que tú eras mi amigo? ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Yo dejé casa y pueblo por seguir tu aventura Todo al todo contigo comencé a caminar Han pasado los años Y aunque abriete el cansancio Paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? ¿Cuándo me llamaste? ¿Cuándo me dijiste? ¿Cuándo me dijiste que tú eras mi amigo? ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? ¿Qué alegría yo siento cuando digo tu nombre? ¿Qué sosiego me inunda cuando oigo tu voz? ¿Qué emoción estremece cuando escucho en silencio? ¿Cuándo me llamaste? ¿Cuándo me llamaste? ¿Cuándo me dijiste? ¿Cuándo me dijiste que tú eras mi amigo? ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Bendice nuestro pan, fruto de tu generosidad y de nuestro trabajo Multiplícalo para que no falte en ninguna casa Por Jesucristo nuestro Señor Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!